Paola Rojas hizo lo que pocos harían tras un corazón roto. Su vida se transformó por completo por una infidelidad, pues además del desamor, tuvo que lidiar con el hecho de que todo el mundo supiera su historia. La periodista se refugió en su trabajo cuando el peor escándalo de su vida llegó. Mucha de mi seguridad la deposité ahí. Ese programa me dio contención en una etapa muy difícil de mi vida. Paola en ese momento se mostraba como una periodista seria, aparte de que no era como otras figuras de la televisión que pueden ser muy cercana al público y no platicaba sobre su vida privada. Sin embargo, quedó muy expuesta en medio de las críticas y burlas por la infidelidad de su exesposo. Todos creían que al día siguiente de que las controversiales imágenes de Zagé que comprobaban una infidelidad hacia ella, Paola se ausentaría de su noticiario. Pero no fue así. Paola se mostró con increíble profesionalismo ante las cámaras, aunque por dentro se sentía totalmente débil. Tenía que enfocarme en lo inmediato. Lo inmediato era mi programa al día siguiente. Ni me pasó por aquí faltar a trabajar. Además de lidiar con su corazón roto, la periodista tuvo que soportar que su situación familiar estuviera en boca de todos. Públicamente ha sido brutal. El escándalo la ha acompañado durante mucho tiempo, pues no paran de preguntarle cómo cambió su vida desde entonces. Pero Paola ha aprendido mucho de aquella situación. Al inicio cuestionaba todo lo que la gente le decía en redes sociales, pero su forma de pensar cambió después de meditarlo. Esa persona que me está escribiendo, en realidad a mí no me puede... Se está desahogando. Era tan brutal que pensaba, bueno, si esto le está sirviendo de desahogo, para no ser violento con esa mujer a la que sí tiene al lado, adelante. Me entendí como una especie de instrumento de desahogo. Paola sabía que tenía que seguir adelante, no solo por ella. Sus dos hijos también quedaron muy expuestos a la situación. Pero al mismo tiempo, se convirtió en un problema médico que al final tuvo que atender. A pesar de sentirse totalmente rota, Paola sacó la fortaleza que no tenía para continuar. Incluso con eso, tengo siempre la decisión de disfrutar cada minuto. Y porque me parece que las pruebas son para aprender y para crecer. Por un largo tiempo, ella no quería hablar del tema. No obstante, la periodista ya no tiene ningún problema al contestar a las múltiples preguntas que recibe, pues la situación dejó de doler. Ya acabó ese proceso, ya sané, ya me perdoné, lo perdoné. Estamos en otro momento. No recuerdo esos años como un fracaso. Paola ha demostrado que es mucho más que el terrible momento que vivió. Con su profesionalismo y personalidad, ha tenido cerca a personas que la apoyaron en ese momento y siguen siendo parte de su vida. Lejos del drama, Paola se siente muy feliz de lo que aprendió con esa experiencia. Y se encuentra en una etapa de su vida totalmente diferente, pues nunca dejó que su brillo se fuera al divorciarse. Incluso le ha dado una nueva oportunidad al amor, en la que se le nota muy feliz. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y tú, qué harías en su lugar? La otra vez. La otra vez.